Ok, ¿qué se supone que tengo que hacer? Tengo que hablar de la cámara como si fuera una persona, ¿verdad? Es el destino para eso. Empecé con mi gusto al cine desde la adolescencia, cuando tenía como 17 años, pero no estaba en mis posibilidades estudiar cine. El internet me ha dado básicamente mi formación. Empecé con Moon Maker, seguí, creo que bajé una versión de Nero que se llamaba NeroVision. Edité muchas bodas y cosas en NeroVision. Después de NeroVision me pasé a Sony Vegas. Sony Vegas a Premiere y de Premiere a Final Cut. Y ahorita estoy en el momento en el que me regreso de Final Cut a Premiere. Pero ya les diré por qué después. Hoy les quiero hablar de esta cámara. Es la primer cámara que uso en formato Micro Four Thirds. Es muy pequeña y muy ligera. Es una cámara que hasta cierto punto se hace muy intuitiva. Graba en 4K a 24 cuadros por segundo y 30 cuadros por segundo. Y graba también en Full HD 1080 a 60 cuadros por segundo, con lo cual puede ser slow motion. La batería le dura aproximadamente una hora, hora y media. Yo la he usado por hora y media y cuesta solo 500 dólares. La puedes conseguir 500 dólares en Amazon. Lo cual hace muy muy accesible. Yo recomendaría esta cámara para las personas que quieren brincar del HD hacia el 4K y tienen un presupuesto bastante reducido. Nada más graba en perfiles que ya tiene hechos. Puedes modificar los perfiles, pero en sí no usarías esta cámara para una producción donde va a haber una postproducción muy muy pesada. Porque nada más graba en el códec H.264, lo cual está súper comprimido. No puedes hacer una corrección de color muy avanzada de cualquier manera. Usarías una Blackmagic o una Red o una Sony. Es un brinco bastante grande en la resolución. 4K termina siendo un formato más pesado. Necesitarías más discos duros. El lente que está en la cámara ahorita es un lente 7 Artisans 25 milímetros f1.8. En Micro Four Thirds, en este tipo de sistema, 25 milímetros es el equivalente a un 50 milímetros. Más o menos. Sinceramente es un lente muy bonito. Solo cuesta 80 dólares. Es un lente muy barato, sinceramente. Y muy bueno. Lo recomiendo completamente si haces video. Y pues eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Denle click al botón de suscribir. Denle like si les gustó el video. Compártanlo con sus amigos. Ah, y si quieren comentar, dejen un comentario. Pueden escribir lo que sea, preguntarme lo que sea. Me tomaré el tiempo para responderles. Y les agradezco mucho por su tiempo. Nos vemos.